La línea y comenzamos en 3, 2, 1, ¡go! Iniciamos este segundo match de playoffs con los robots. Ya en este momento coloquiendo puntos, Alianza Roja, dos cubos nivel medio, uno nivel inferior. Tenemos Engage 75-77, en la Alianza Azul 59-59, 77-25 fuera de su comunidad. 135 segundos de periodo teleoperado, en el momento 6 robots en movimiento. 47-75, en la Alianza Roja, nivel medio, tenemos conos y puntos. Sus compañeros 75-77 hacen lo propio, mientras del lado de la Alianza Azul 57-05 Desert Eagles. Coloca un cono en el nivel medio del grid, tenemos cubos en el nivel inferior también por la Alianza Azul. La Alianza Roja 53-12 cruza la cancha, intenta tomar un cubo. Sus compañeros en Bellavot, 75-77, se dirigen a la subestación sencilla para recibir un cono de su Human Player. En la Alianza Roja, 47-75, Aztec Robotics coloca un cono más para la Alianza Roja. Los puntos siguen contando. Los compañeros de Aztec, 75-77, colocan un cubo más en el nivel inferior del grid. En la Alianza Azul, volviendo con Desert Eagles, tenemos un cono más en la parte superior. Sus compañeros en 77-25, Knots and Bolts, tienen algunos problemas para manejar su robot. En la subestación sencilla, Bellavot recorre la cancha a toda velocidad hasta el grid de la Alianza Roja. Coloca un cube en la fila inferior del grid. Sus compañeros en Aztec, troman otro cono, se acercan. Tienen algunos problemas para entregarlos. Bellavot cede el paso a Aztec y este está a punto de colocar otro cono en el nivel medio. En la Alianza Azul, 57-05, intentando recibir un cono de su Human Player en la subestación sencilla. Sus compañeros, 59-59, hacen lo propio y recogen un cube. De regreso al otro lado de la cancha, en la Alianza Azul, se coloca ese cube en el nivel inferior por 59-59. Estamos a punto, estamos ahora en Endgame. 30 segundos para terminar este match. Tenemos a los robots preparándose para subir a su Charging Station. 53-12 se prepara al igual que Bellavot. Hasta el momento ningún robot ha iniciado la subida a su Charging Station. 57-05, Desert Eagles toma la iniciativa. 75-77 en la Alianza Roja. Tenemos dos robots en la Alianza Roja, actualmente en Ducky, en Engage. Dos robots en Engage en la Alianza Roja. Dos robots en Engage en la Alianza Azul. Casi lo tienen, Kai, 57-05, pierde el equilibrio. Y tenemos dos en par y termina, termina este match número 2. Se lleva la victoria con 107 puntos contra 54 de la Alianza Azul. La Alianza 4 avanza al cuadro superior en la ronda 2 que se llevará a cabo en el partido número 7. Este fue el partido número 2. La Alianza Azul.